FAMILIA 97 FAMILIA 97 FAMILIA 97 FAMILIA 97 FAMILIA 97 FAMILIA 97 Y de Maluvoy y papaya Y nadie en los zapatalla Y el punto en la baterra Y de eso los indocinos Viajó crying Llegaron los verdugos Para el famosa chico Y salud La hermosa El famoso idioma, Panchito, La pequeña, Pequeno Pollito, Verdugos Nada. Pan, 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 pan. seis, tres, 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 tres,id armies. Chapatritas del sabó, como siempre con la paña. Para muchos mercados directamente. Representante de ciape. Descubierto. Panal Eren. Gangnamber. ¡Shh! 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 ¡Mi chiquita Marci! ¡Maaaa! ¡Yaquina de la Roja! ¡Para cañi todos capuchinos! ¡Y wey de lito naces! ¡Para usar mi vida... ¡Qué queripacho! ¡Mi chiquita Marci! ¡Chicos malos, chicos mal, chicos malos! Páganos Estos perros del mar El que llega aquí Y que hace la loma Otra banda de locaseta De rota y calle a tollo patín Pania Dinastía chocorrones Para una hermosa vana Pania 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 Mira nada más Llegó mi compadre El sonido Misteris Boys Pania Pania 97 Para café Vallequeros del sabor Pania Impresionante Para el body Picasso Lagardeana Organización de la Ola Incluso sus rellenos Pobre 5 Llegó su olido americano Para César Nueva York Puro Pania Para la banda Quedó por la escuela La banda burra Samas Tazer Campeche Pania 97 La banda de alto Siempre falla Bienvenidos hoy Para el negro Y su amor Lupita Su chulo corazón Lupita la bestia San Ramón siempre Pania 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 El Guazón 82 Para Gómez Son los bobos El voto siempre Pini Han y todos sus amores Para Pagy Vanidosas de las Pania Pania Para Mastanería de esperanza Sanalitos básquet Para gozar rojas Mi sobrino Pania 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 Deba venir pero mi abuelita me dijo ¿Quieres que con sonido Pania? Tienes que seguir Los bacacos Meclados a patas Y la lluvia Casi espera perrita Y cachos Para Matillas Taba en la cartera Tienes que ir Para el patito Y a un Sus más pequeños Sáquen de ir Crucitos grises Ciberniélicos Cuatro Cinco Y otra vez Menos tristeza Y más alegría Chamanos pelea Para toda la vida Y pepiscuido Yermafotas La polva va en el negro El cacho Pania Para Junior 25 Cobalubias Junior Y la hermosa Verso pequeña Johan Verónica Cobalubias El coño Y los retos La margocha Y su amor La salida La bella brisa Tomás Son bonitas Madre de Pelón Leona Daniel Martínez Para mi esposa Y le pondrán Y le pondrán Adiós Para Guayamo De Samba Para el monstruo Samor y Semi Y la hermosa llave Todos los seis cinco De Samba Resonante El poderizo es Los agentes Que vivan Toda la monsesina Y en las horas Toda la banderrera ¡Tiempo! Aquí está 97 Para Meganitos Los perros Del mar Para Tiburón Carocho Chesma Junca Para Roma Los panchitos Lopos Saca tiempo Los maridos Sobre su mano unida En los puentes Chesma Junca Toda la perra vida ¡Fan! 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 ¡Fan!